¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Luego lo que utilizo bastante son texturas Decidí hacer también mi calendario ¿Qué espero de este bullet journal? Mis metas en general del año Y una frase que es como con una página inspiracional que me gusta mucho De ahí mi Instagram tracker y YouTube tracker Que muchísimas gracias que los hemos cumplido bastante bien De ahí está este books tracker Pero realmente no me ha ido muy bien Y pues también frases Ahora sí iniciamos con el mes de enero Así fue la portada con muchas texturas, colores morados Y me encantó De ahí tenemos la planeación del calendario Decidí hacerlo de esta manera Y si se dan cuenta tiene como que el mismo estilo Los mismos stickers y también texturas Tenemos los trackers, mi slip tracker Pero como van a ver no voy a ser muy buena en los trackers este año De ahí mis ideas de post de YouTube Y también una frase como con un collage Y se ve muy bonito Ahora sí inician mis semanas Así más o menos es como las organizo Realmente no siempre pongo muchas cosas Pero pues así es como me gusta Ponerlas como en viñetas Me gusta decorarla bastante con post-its También con algunas washi tapes Con los mismos colores Pero también ir variando un poco el material Aquí esta es la cuarta semana Aquí incluso puedo variar un poco Como hago los subtítulos Como hago el título Y pues en esta otra ya es la última Aquí incluso le agregué algunas washi tapes Que hicimos en papelería casera Y esta es como un spread Sobre como motivación personal O mis pensamientos Y más o menos así lo hice Ahora sí el mes de febrero Que fue uno de mis favoritos De hecho estos dos son esas cosas Son de pura papelería casera Todas estas washi tapes Post-its Stickers Los imprimimos en videos de papelería casera Y la verdad es que me encantó el resultado Esta también es una idea Aquí pongo el calendario Mis ideas de Instagram De YouTube Y pues también mi tracker Fue un poco mejor Pero pues tampoco lo logré completar Y pues una frase motivacional Que me encanta No necesitas mucho Necesitas ser constante Y pues ya De ahí ahora sí inician mis días Como ven aquí sí puse como varias cosas Pero pues a veces no están tan bonitas Y no nada más a lo alzado Porque hay muchas anotaciones Que tengo que ir haciendo Esta es la segunda semana Me encanta poner también Estos circulitos Los subtítulos de diferentes maneras Esta semana también fue una de mis favoritas Incluso puedo poner varias cositas de stickers Y pues aquí está la última semana Decidí poner el título en medio Y lo puedo ir rotando por todas partes Aquí ya también igual Una frase muy linda Como un collage Y mis sentimientos de este mes Me encantó como quedó Y ahora sí iniciemos con marzo Con tan al día de esas solitas Intenté cambiar ahora sí El papel craft por uno de periódico Va a ser la textura Que voy a estar utilizando Aquí con tonalidades azul pastel En esa parte de mis exámenes Porque fue cuando tuve mis exámenes Del parcial Y pues me encanta ir anotando Que son los exámenes que tengo Para planear bien Un tracker Otra frase Don't stress Do your best Forget the rest Y la verdad es que me encantó Porque también he utilizado Este estilo de blondes De ahí agregué una wishlist Otro YouTube tracker Porque ya lo había alcanzado El anterior Y pues Seguir haciendo mis planeaciones de semana Utilizar el papel periódico Y también la washi tape Que es de papel periódico Que le hicimos en videos De papelería casera De hecho sí los utilizo bastante Y pues Aquí también me gusta Agregarle varios stickers Que siento que van muy de acuerdo A lo que a mí me gusta Pongo los días de la semana A veces pongo viernes y sábado O a veces solo pongo Fin de semana Esta otra me encantó Como hice las separaciones De los días Porque como que fue diferente Ya no fue como lettering Y también el título Está muy bonito De ahí en esta cuarta semana Ya no utilicé tanto papel periódico Sino como otra textura Que es de videos De papelería casera Y pues finalmente Los últimos días Y Goodbye March Que siento que esta página Me encantó Como muy minimalista Y linda Ahora sí Inicimos con el mes de abril Siendo que no fue mi mes favorito Pero pues también está muy linda Me gustó mucho la gama de color De hecho en los siguientes meses Me voy a dar cuenta Que la gama de color Es algo fundamental Aquí puse también Un mini tracker De YouTube También hice Insta y YouTube Planeaciones Y no puede ser Ya llegamos a esta meta Así que vamos a llenarlo No sé por qué no lo había llenado Pero la verdad Es que estoy muy muy feliz Y pues ya Aquí envío mis planeaciones Como voy haciendo Los días de la semana Me gusta agregarle Muchísimas washi tapes Muchísimos stickers Pero que también Puedo organizar bien mis días Como se pueden dar cuenta Algunas semanas Están muy vacías Porque realmente No tengo tantas cosas que hacer Esta otra semana Fue como Con estas tonalidades Y este título A mí me fascinó Lo hice como por cubitos Este es otro spirit De mis pensamientos Salud mental Y todo ello Y también aquí Una página Como tipo collage Con varias imágenes Y una frase Muy muy linda Ahora sí La última semana Creo que sí Y inicia el mes de mayo Aquí ya decidí cambiar Rotundamente los colores A unos más cálidos Porque había utilizado Muchos fríos Y pues este mes También fue uno De los que me encantó Empecé a utilizar Estos doodles De plantitas Se ve muy bonito Mi planeación De exámenes Mis trackers También los stickers Estuvieron bastante bonitos Aquí otra frase Las ideas Y planeaciones De YouTube En Instagram De hecho hay meses Donde está muy lleno Hay otras veces Que no está vacío Porque los planeo En otro lugar Pero pues esto Puede ir variando Pero no es cosa De desmotivarse Ahora sí Esta planeación De la semana También me encantó Como puse así Los stickers También las separaciones De las divisiones De los meses De los días Perdón Y pues ahora La siguiente semana Que es Una que utilicé Este papel Tipo picnic Siento que se ve muy bonito Y pues puedo ir variando Más o menos Este es como el estilo Que a mí me gusta utilizar Poner stickers Papel O textura Mi título Washi tapes Y ahora sí La explanación De los días Pero incluso Ustedes pueden probar Un estilo más minimalista Aquí este es otro spread De motivación Poner mis pensamientos O qué es lo que estoy sintiendo Eso también es una actividad Muy buena Y este spread La verdad es que a mí me encantó Esta es una to do list Pero una forma más creativa Porque iba a iniciar ya vacaciones Y quería hacer una lista De todas las cosas Que quería hacer en vacaciones Ahora sí La tercera semana Así voy planeando Cómo van quedando Hay días muy llenos Hay días que no tanto Me encantaron Estos pequeños detallitos De florecitas En pluma blanca Y pues también aquí Empecé a utilizar blondas Que son estas Tipo Papercraft Que son como No sé cómo Explicarlos Pero creo que ustedes Ya saben a qué es lo que me refiero Iniciamos con el mes de junio Aquí la frasecita Y pues también la protada Siento que al final Quedó muy linda Fue más sencillo De lo que esperaba Y la gama de color Realmente a mí me fascinó Como ven Siguí utilizando Estos doodles de florecitas También aquí tengo Mi planeación Del mes calendario Y utilizo Una diferente textura Pasamos a esta parte Que también son hábitos Tengo esta separación Que es de florecitas Una muy linda Nada más por cosas Aquí puse algunas series Y películas De hecho todas estas planeaciones Sí fueron fieles Viendo todos los videos De planeaciones Ya lo habrán conocido Y pues aquí nada más Son algunas otras planeaciones De mis semanas Y pues aquí hice esta Utilicé las mismas washi tapes Como los mismos doodles Esta parte de imágenes Me encantó Y así organicé mi semana Esta otra parte Puse mi título En este otro lado Utilicé las blondas Aquí los días de la semana En lettering Y pues aquí en chiquito Sábado y domingo Porque realmente hay veces Donde no hago tantas cosas Pero depende pues mucho De la semana En este caso utilicé El papel reciclado De ahí los días de la semana Lo hice como con una washi tape Que siento que se ve muy bonita Y también decoraciones Con pluma blanca En el papel craft Siento que hace Que se vea bastante padre De ahí otro spread Realmente aquí Son muchas ideas de spreads De cómo ustedes Pueden ir poniendo Qué es lo que sienten Motivación Y la verdad es que A mí me encanta Al menos una vez Hacerlo para relajarme Desahogarme y así Esta es la portada de julio Acá tenemos el calendario También me fascinó Y me encantó La gama de color Siento que es una combinación Bastante cool Tenemos también aquí Un poco de papel de libro Aquí de hacer este título Con los circulitos Que siento que se ve muy cool Este collage Mis hábitos Y como ven No fui la persona más constante Pero no se desmotiven Siento que algo es algo Poco a poco Ustedes van a ir viendo Qué les es útil Y qué no También aquí tengo Mi planeación de Instagram YouTube TikTok Y una pequeña wishlist Porque a veces hago Este tipo de hojas Solo para rellenar Y pues tener algunas cosas En mi bullet journal Esta es ya mi primera semana Siento que se ve muy bonito Me gusta como cambiar mucho De lugar las texturas Y utilizarlas Junto con stickers Y pues Siento que le da Como que un toque más personal En esta parte Como ven Es puro texto Porque puse como que Qué pensaba En el día Esta también es una idea Qué pensé en todo el día Cómo me fue Es como un mini diario Solo fue porque No sabía qué escribir Y pues la agregué De ahí tenemos la tercera semana Más o menos así fue Esta fue también Un spread de qué estoy pensando Algunas metas Como a la mitad del mes Y pues ahora sí La cuarta semana Esta no fue mi favorita Pero pues Incluso hay imágenes O spreads feos Que a mí no me gustaron De ahí está Esta separación Que lo hice Pero me equivoqué Y de ahí ya Tenemos ahora sí El mes de agosto Me encantó la gama de color En un inicio Sentí que no iba a combinar Pero la verdad es que Siento que esto se ve muy cool Todos los detalles Con pluma blanca Aquí tenemos el calendario Y todos los detalles Con plantitas Y así Siento que se ve Muy muy padre A mí me encantó En general Ustedes pueden combinar Alguna gama de color Con alguna idea Que estén viendo aquí Esta parte es la sección De mis hábitos Mi planeación de Instagram YouTube y TikTok Y como en agosto Eran vacaciones Realmente no llené mucho Acá tenemos mi frase Este pequeño separadorcito Que dice Algunas plantitas Y también dice aquí Mi primera semana Y pues lo organicé Ya solo me quedaban Ciertas hojas Y lo intenté Agrupar toda mi semana En una hoja Y pues sí se logró Aquí está mi segunda semana Toda en una hoja Y mi tercera semana Que fue como para un TikTok Por eso está de otro color Lo hice también Todo en una hoja Y siento que también Se vio muy bonito Entonces no necesitan Utilizar dos Listo Esto fue todo Porque ya se me acabó El bullet journal Tan rápido Justo exactamente En el mes de agosto Finalmente les dejo Todas juntas Las portadas de los meses Por si quieren Buscar mi impresión Le pueden poner pausa E intentar recrearla Me encantaría Que me etiquetaran Por Instagram Y también les voy a dejar Algunas de mis planeaciones Favoritas de la semana Por si a ustedes También les gusta Igual recuerden Que el próximo video Va a ser la planeación Del mes de octubre Y realmente Ya tengo la idea Creo que les va a gustar mucho Así que Ya pueden esperarlo Eso ha sido todo Por el video de hoy Realmente espero Les haya gustado A mi me encantó Como quedó Cada página Del bullet journal Y pues Algunos consejos Que les puedo dar De motivación Es que No lo tomen Como algo Alguna obligación Fuerte Solo háganlo Porque a ustedes les gusta Y a veces Me dicen Que no tienen que escribir De verdad Aunque sea la mínima cosa A veces Cuando yo no tenía Nada que hacer En vacaciones Ponía tipo Acompañar a mi mamá A no sé dónde O a veces Cuando ya hacía algo Por ejemplo Si ayer Tuve que ir A la plaza Por algo Tuve que leer Y leí un libro Pero no estaba planeado Al siguiente día O en la noche Pongo leer libro Y lo tacho Porque fue algo Que hice en mi día No sé si me explico Realmente Hagan por lo que les guste Intenten diferentes métodos O muy saturado O muy simple La cosa es que les sea De mayor funcionalidad Y pues la verdad Es que a mi me encanta También pueden intentar Poner algo digital Pero pues bueno Espero les haya gustado Mucho este video Y no olviden suscribirse Darle like Y comentar Por acá les dejo Mis redes sociales Los quiero un montón Y muchísimas gracias Por todo su apoyo Nos vemos en un próximo video Bye